Les dije que también transcriban el estado de resultados, ¿ok? Como vieron en el activo y en el pasivo y el capital, dividieron algo entre algo, ¿sí o no? ¿Sí? El denominador fue o el total del activo o el total del pasivo y el capital. Ahora, ¿qué van a hacer? En el estado de resultados, todo sobre las ventas, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí me siguen? Escuchen bien y luego no vayan a decir que no se los dije. ¿Me están oyendo todos? Sí. ¿Seguros? Sí. A ver, estoy diciendo, cada partida del estado de resultados la van a dividir entre las ventas totales. Si alguno de ustedes ya trae por ahí en su computadora su empresa, todos van a decir ventas y abajito va a decir otros ingresos. Entonces, estoy diciendo que entre las puras ventas me voy a ir a poner los otros ingresos. ¿Por qué? Porque los otros ingresos eran cuando vendíamos el mobiliario, ¿se acuerdan? Eso no son las ventas y yo quiero medir a la empresa en relación a cada peso que vende porque esa es la realidad de la empresa, sus ventas. ¿Sí está claro? Entonces, anoten, para sacar los porcentajes del estado de resultados, voy a dividir cada partida del estado de resultados entre las ventas totales o las ventas netas. No voy a incluir los otros ingresos, punto y aparte, con mayúsculas. No puedo guiarme con el ejemplo de Liverpool, porque el ejemplo de Liverpool que yo tengo y que les mandé por correo, tiene otras características diferentes a todas las empresas que ustedes tienen y que no las voy a decir porque se nos van a borrar. ¿Sí está claro? Sí, sí. Los otros ingresos no. No, por ejemplo, a ver, son las 6.15, miren, por ejemplo.